¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Se salen las cosas del gráfico. ...ha llegado a Ciudad 31, lo que preocupa a nuestros residentes híbridos. Se me olvidaba la radio. ...una instalación de investigación médica local ha intentado tranquilizar al público. Encontraremos la forma de tratar esta enfermedad, pero tardaremos en desarrollar una cura. Algunos ciudadanos híbridos no se sorprenden ante la falta de progresos. La disipación solo nos afecta a nosotros. Las clínicas de terapia genética podrían solucionarlo. ¡Reabridlas! Seguiremos informando. Soy Celio Das, del Canal 37. Vale, ahora sí. Las terapias de tratamiento genético se suponía que era la tapadera que utilizaba Advent, o bueno, los alienígenas, para mutar a la gente a posta y convertirlos en soldados y lavarles el cerebro. Bueno, no lavarles el cerebro, conectarlos a su red psiónica misteriosa y esas movidas. Pero supongo que también harían tratamientos de verdad, porque si no la gente sospecharía mucho. Digo yo, esa tecnología tiene que estar en algún lado. Pero bueno, teníamos que hacer bastantes cosas, porque como ya digo, no se guardan las cosas que hagamos al principio de un día, o sea, al final de un día, si no vas a hacer ninguna investigación. Así que, hay que cambiar el equipo. Tenemos a Verge, o sea, a Godmother y a Torque. A Verge hay que subirle de rango. Y estas dos están paradas. Y hay que hacer operaciones especiales y entrenamiento. Godmother, ¿tú hiciste entrenamiento ya? No. Estoy pensando. Verge se va a quedar en el equipo por el momento. Además, hoy no hay misión realmente que hacer. Hay que subirle de rango. Lo mismo digo de la serpiente. Creo que deberíamos sacar alguno de los protas. Bueno, de los... que llevamos usando más hasta ahora, de los que más niveles tienen. Queramos o no. Aunque sea para que vayan haciendo el entrenamiento básico y suban esos dos DPS. No sé si prescindir de la médico o prescindir del puños. Y meter alguno de los otros, porque esa gente tiene que subir de nivel. Especialmente la serpiente. La serpiente no tiene todavía su habilidad de... La primera habilidad, la de entrar a las misiones. ¿Verdad que no? Espera, no lo estaré recordando mal. Tus habilidades no tienes ninguna, ¿eh? Pero tiene que tener alguna. Necesitamos alguna. Y todavía no sé por qué tiene esa puntería extra. Hemos conseguido información a casco porro. Y eso está bien. Tendremos que hacer otra operación especial. El ensamblaje me temo que por ahora puede esperar. Lo primero y primordial... Tenemos que hacer zonas. Tenemos que hacer supervisión. Aquí en las cumbres misteriosas. Y quiero hacer el mercado. Quiero ver el mercado para satisfacer mi curiosidad y ver qué hay. De nuevo, hoy tampoco he podido hacer mi propia partida que decía que quiero hacer. No quiero jugar esto de nuevas, de nuevas, de nuevas. Por una parte, sí está bien jugarlo de nuevas. Por otra parte... Siento que voy a hacer más el paquete. Aunque como en este juego realmente no parece que haya forma realmente de perder. Salvo por el mapa del mundo este, el mapa de la ciudad. No sé si realmente sería tan buena idea jugarlo de por mi cuenta. Pero bueno, por ahora creo que jugaré por mi cuenta. Pero no he podido todavía. No he tenido oportunidad. Como de todas formas hoy es el último día que vamos a jugar de esta semana hasta el fin de semana que viene. Supongo que tendré tiempo ahora sí para probarlo por mi cuenta. Vamos a hacer la supervisión aquí. Eso estaba claro. Hay que bajar un poquito que están... Le he bajado dos puntos o solo uno. Le he tenido que bajar dos, ¿verdad? No me dice cuánto. Lo que sea. Y tenemos suficiente para hacer dos movidas. De hecho tenemos un equipo de campo gratis. Y no he puesto ningún equipo de Elerio. Así que... Me encantaría que no me quitarais esas cosas del medio, macho. Sois la hostia. No hay ninguna forma, escape, de... ¿Cerrar las ayudas? Son lo peor. Siempre están en medio de algo. Digamos que quiero poner un punto de campo aquí. Oh, mira. Le he conseguido acertar. Pues tomar. El... Tenemos uno gratuito. Quietos, paraos. El gratuito puede ser el más caro. El gratuito puede ser de seguridad. Tenemos dos de seguridad. Puedo comprar mi tercero de seguridad y eso sigue ahí. Mira, uh, estoy viendo el mercado. Tutoriales. Gracias, tutoriales. Ahora. El mercado este, pues no lo expliqué. Es el mercado de contrabandistas que solamente viene una vez por semana, creo. Solamente los puedes invocar realmente cuando haces esta misión. Pero... Solamente me ha bajado un punto, eh. Aquí. Creo que les voy a poner seguridad. Por cabrones. A ver si baja de forma pasiva en algún momento. Ala. Como va a ser gratis, compro lo más caro. Y ahora sí. Tengo para los dos de 65 que quería. Y van a ser... Uno de cada. El puesto de pesca va a ser financiero. Y... La ribera... Y este va a ser tecnológico. Highland Square. Confirmar. Magnífico. Ahora es cuando. En lo que me deja solamente a dos. Que haré uno financiero y otro económico y ya está. Perdón. Financiero y otro tecnológico. Y punto. Pelota. Porque si no, se me suben demasiado los precios. Quiero hacer tres, tres y tres. No sé si realmente es la mejor de las ideas. Pero... ¿Por qué no? Ya veremos si me equivoco. Ya veremos. Ahora. Ascenso. Felicidades. Habilidad. Que no sé si llegué a mostrar el otro día. Porque no. No hice nada de todo esto. Para no saltarme cosas. El ascenso. Le ha concedido. Concedido. Concedido a levitación. Levitación es... Si me lo muestras. Levanta al enemigo por los aires. Al entrar por la puerta. Lo cual se queda sin cobertura. Si vemos a algún tío que está en cobertura completa o algo así. Vamos a hacer pum. Para arriba. Lo que pasa es que... Para eso tenemos que poner a Verge. Cuando vayamos a hacerlo bastante delante. En la entrada. Tendríamos que hacer que entrar el primero. Si realmente queremos aprovecharnos de esa ventaja. Y no sé si lo puedo hacer más de una vez por partida. Supongo que no. Pero vale. Hay que tener en cuenta para... Si vemos algo... Ponerle al primero. Ni escudo ni hostias. Y que levante a la gente por los aires. Y ya está. Me voy a tener que acostumbrar. Siempre entro con el escudo delante. Bien, bien, bien. Teníamos dinero. El dinero me lo voy a guardar. Me gustaría... Como vamos a hacer el mercado. Mañana comprar algo bonito. En ese mercado negro. Aunque... Estamos cortos de pasta igualmente. Sigo sin entender. No sé por qué no lleva zapatos. Yo que sé. Debe ser alguna cosa... Vudú. O zen. O alguna historia. Para estar en contacto con la tierra. Con lo cual seguro que le mejora los poderes siónicos. Alguna historia de esas. O yo que sé. A ver. ¿Qué queremos? No me importaría tener más el erio. Pero no me importaría tener más créditos. Ni información. Voy a... Tengo 3 de información cada mes. Consigo 45 cada semana. Quiero decir. De información. 30 de dinero y 20 de el erio. Seguramente necesite más el erio. Debería hacer una investigación de el erio. En las operaciones especiales. Ahora. Puños. Te quedas fuera. Lo lamento. Pero estás demasiado furioso. Thor que entra. Puños. Entrena. Un segundo. ¿Godmother ha llegado a entrenar? Godmother no ha llegado a entrenarla. Hemos tenido fuera muchísimo tiempo. Y nada más que se está haciendo operaciones de estas especiales. Especiales. Ala. Este... Condicionamiento... Básico. Está en curso. Entonces sí ha entrenado. El juego a veces se buguea con los letreros de vez en cuando. No está hecho. Vale. Puños. Vas a hacer golpes de el erio. Son como tus golpes normales. Pero de el erio. Así que... Eso. Prepara compras falsas. Tienes pinta de chungo. Será la cara. Plana. Que dice... Quiero traficar con armas y cosas. Así que... Ala. Te ha tocado. Con toda finura haz operaciones especiales. Tres días es muchos días. Pero bueno. Estamos sin puños una temporada. Vamos a tener que cambiar las estrategias. Y tenemos al Sionico. Gente que realmente no es muy buena contra... Robots. Que últimamente hay muchos. Pero ¿qué le vamos a hacer? Por cierto. ¿Cuándo se me ha puesto el patio en nivel 3? De alerta. A lo mejor tenía que haber reducido... El pánico en el patio de maniobras en lugar de en las cumbres. Porque las cumbres de todas formas reducirle un punto no me sirve de absolutamente nada. Va a volver a subir. Siento que la he cagado. Un poco fuerte. Con un poco de suerte cuando tengamos un campo en cada distrito. Puedo bajar el... Nivel este. De la ciudad. Porque seguramente los letreros están saliendo lo que le apetece de la mitad de las veces. Tendré que bajar la anarquía. Vamos. Es probable. Bueno. Es finalizar día. No estoy loco. Contactemos con el mercado negro. Sube de nivel la gente haciendo operaciones especiales. Creo que no. Pero no lo sé. Los archivos no hay nada. Y mañana veremos a estos. Ok. Esperaba que lleguéis con un poquito... Te metieron en una jaula para hacerte pruebas. Por lo que eras. Y luego... Una última humillación. Tú... Uno de los amos de este mundo. Obligado a jurar lealtad. A ellos... Querían tu palabra. Pero... ¿Qué hay de sus palabras? No significan nada. No estabais en la cárcel. Era un campo de repatriación. Dicho así, no suena tan mal. Un lugar donde su asquerosa prole desperdicia sus veranos. Pero tú ves la verdad. El viejo mundo. El hido donde lo ahogamos. No te adaptes. No cambies. Pues ahora caminas por la escalera enlazada. ¿Eso de la escalera enlazada es algún drama de la radio que estamos oyendo nosotros? ¿O es alguna movida, ya digo, también religiosa extraña? Como... Como a la gente por la que estamos yendo ahora. Porque vamos. No damos pa' sectas, ¿eh? Vamos a mirar que nos han traído los saqueadores. Pero solo tengo 65 de pelas. Y eso me da malas... No sé si voy a poder... Saludos, Quimera Squad. Estoy al frente del nido de víboras. Un humilde establecimiento en la franja. Como ya sabréis, de vez en cuando aparece tecnología de la época de Advent. Muy peligrosa. Esa cara no le pegas a vos. También a quien logre echarle el guante. Por eso contrato a una red de saqueadores. Quedé con el material. Ah, de vez en cuando me entero de ciertas oportunidades que podrían interesaros. Avisaré si se da el caso. Siento que una persona con esa cara tendría que sesear más. Y para... Uh, ¿qué es esto? Solamente por la forma es como uno de los... Es como uno de los cebos estos que ponían un holograma que estaban chetísimos. No, es... No, es... Oh, dos acciones de inmediato. Me cago en no me... ¿Cuesta investigación esta gente? Pensaba que costaría créditos como la gente de normal. Se han cometido errores. Primero, esto literalmente como me temía no me ha valido de nada llamarles. Pero no pensaba, no imaginaba que iban a pedir información. ¿Para qué queréis información cuando podemos pagaros sucio dinero? Pero... Pero, ¿además es una granada de MK2? No, MK... 7. Destroza blindaje. Destruye objetivos de cobertura. Es ideal, me encanta. ¿Por qué no podemos tener nuestras queridas granadas de fragmentación? Sirven para todo, sobre todo en espacios tan cerrados como en este juego. Estarían chetas. Me cago en necesito información para esto. El autocargador, ya digo, se lo pueden meter por el culo. En lo que a mi respecta. Esto de dos turnos gratis estará muy cheto también. O sea, querría esto y esto. Pero vamos, el mercado negro no lo voy a poder llamar hasta que no tenga información por un tubo. Y la información siempre me puede servir para mejorar mis distritos. Así que... A ver qué priorizar conseguir información, aunque ya lo estoy haciendo. Dos días tenemos la misión de verdad. Pero ahora habrá que hacer alguna secundaria con gente que no está del todo preparada. Vamos, para allá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? 35 de elerio y 50 de información. Esos 50 de información me resultan bastante interesantes cada vez más. Esto se va a poner en rojo más pronto que tarde. Justo vamos a llegar cuando va a empezar a subir la anarquía de la ciudad, a hacer la misión importante. A ver si hay alguna forma de bajar esto. Tecnología punta. Quiero información ahora mismo. El erio estamos consiguiendo de otras formas. Está yendo el puños, amenazando a la gente a que le den el erio. Así que... Tecnología punta. Difícil, como siempre. Vamos para allá. ¿Tenemos algún objeto nuevo? Torque. Espérate un momento. Puños tenía cosas, ¿a que sí? Esto va a ser muy pesado. Tener que des... Tener que desequipar al resto de gente que no esté en las misiones. Este tejido me lo pido. Un segundo. Ah, no, sí. El tejido le sirve a la serpiente también. Y la granada también me la pido. Ahora es cuando. Toma. Guárdame esto por ahora. Una granada. Objeto de entrada no tenemos. Blindaje el tejido mecánico. Y de armas nada. Dejar objetos disponibles, pero dejar los tuyos. Ah, no. De los agentes que no están asignados al transporte. Aceptar. Entiendo. Vale. Sé que tenemos un botón. Gracias a Dios. Pero pensaba que era dejar los objetos disponibles del operario en el que estamos. Eso tiene más sentido. Tiene hasta sentido. Verge, no llevas de todas formas gran cosa tú. No nos hemos dejado ningún objeto de entrada. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos para allá. En suministros no hay nada que realmente quiera comprar. Con muchísimo entusiasmo. Así que por ahora me lo guardo. Puerta con teclado y ventana. El del teclado creo que podemos entrar tal cual. La ventana siempre hay gente que quiere romper ventanas. Pero ya habéis entrado por muchas ventanas vosotros. No sé si la serpiente no se ha estrenado. A lo mejor mando a la serpiente por la ventana. Pero solamente es un encuentro, lo cual está bien. Puede utilizar todas las habilidades que pueda al principio. Por cierto, tengo que entrar primero con... Contrabando confirmado en la zona. Tenéis luz verde. Verge. Daño creo que va a ser... No son muchos enemigos. La última unidad... La unidad que entre conseguirá blendaje. Eso está bien. Y... Más defensa. Quien entre por la ventana. Serpiente te ha tocado por la ventana. Bonitos carteles. Verge, tú primero. Tienes que levantar a alguien. Luego escudo. Luego terminal. Que terminal conseguirá más armadura. Así que no me parece mal. Sin embargo, terminal es que no va a ir de cerca. Esto va a ser muy raro. Pero vamos a entrar al revés del mundo. A ver qué pasa. Esto va a ser un poco extraño. Pero para allá vamos. Por probar parece una misión aunque ponga que técnicamente es difícil. No parece tan difícil. Bien. A la torreta no la podemos levitar por los aires, ¿verdad? Sin embargo, este tío está en cobertura y es agresivo. Y podemos hacer... A los cielos contigo. No está tan levantado como yo esperaba. Es que tu ángulo es una mierda. ¿Qué quieres que te diga? Creo que prefiero disparar esa torreta. Ahora, el resto sí que vamos a disparar al matón. Me preocupa. Y no le hemos hecho una mierda. ¡Hola, Zem! Y un sicario. Tío, el levantamiento no le ha quitado tantas ventajas de cobertura como yo esperaba. Es que hemos entrado por unos sitios bastante regular, pero... Si lo podemos matar, eso que nos llevamos. Por supuesto no se ha muerto. ¡Uf! Ahora está tocadico. No hemos matado a nada. ¡Cogedlo y largaos! Y el orden. El sicario y el Zem nos encargaremos después de ellos. Van a actuar bastante tarde. A este va a actuar justo después de nuestro turno inicial. Habría que matarlo. La torreta actúa tarde. ¿Dónde está ese famoso androide? ¿Y por qué hay tantos civiles? ¿Y tú cómo estás volando en el aire? Si se puede saber. Tan inocente no será. Algo trama. Puedo suponer que la gente esta que está aquí son gente que les han obligado a trabajar en sus movidas. En sus movidas súper ilegales. ¿De fabricar varitas de pescado? Creo. Malditos, ¿cómo se atreven? ¿Pero dónde estás esto? Joder, está aquí en medio el androide. Vale. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Me gustaría joder a este tío. Puedo subyugar. Pero entonces estoy en medio de todo para cobrar como un campeón. Podría intentar hacer locura de combate al androide a ver si dispara a su superamigo. Un momento, es un androide. No puedo hacerle locura de combate. Sin embargo, el purificador... Mierda, hay un purificador. También podemos... Adelantar a alguien en el... En el orden de las cosas. Y voy a adelantar a Cherub, sin duda. Como solo un enfrentamiento puedo hacerlo ya. Ahora. Quiero hacer locura de combate. Por favor, quema a tu amigo. No, esos nos... ¿Qué mierda? Hemos hecho que se mueva. Eso es todo, eso es todo, amigos. Provocando su furia. Muy furioso, no parece estar. Vale, vamos a ver. Ahora sí que puedo hacer la subyugación y darle un escudo con Cherub y ya está. Y seguramente me preocupe con Cherub de pegarle al purificador, tal vez. También puedo hacer estupor, pero... Creo que voy a hacer esto. El objetivo está sometido. Escudo para ti. Pero... Enfadar a los purificadores es bastante, bastante inútil. Esperaba... Esperaba algo más. Ahora. El tonto lava ese me va a quemar. El botiquín me daba inmunidad al veneno, ¿eh? No me daba inmunidad al fuego, ¿a que no? Porque molaría. 67%. Vaya mierda. Para eso hacemos lo que ya sabemos. Collejas. Mierda, todo el mundo explota. Explota al que está cubierto, porfa. Bueno, me sirve también. Médico. ¿Qué hacemos contigo? Y el sicario viene después. No hay que curar a nadie. Esa torreta está ahí... Que se le podría matar. El sicario me preocupa relativamente. Voy a ir a por el purificador de los huevos. Me las han hecho pasar demasiado canutas ya. Perdono, pero no olvido. Aunque me cago en tu padre. Encima le rozamos solo. Ese purificador me la va a liar. Es que no hay huevos. Me ha quitado la... Sí, quédate en guardia. Me ha quitado el arma, pero no voy a usar el arma. Voy a usar la lengua. Y lo sabes. Ah. Que tenéis micromisiles, me has dicho. Qué interesante. Interesante de verdad. Ahora. Esto está cheto. Muchas guardias. Muchas guardias veo yo ahí. ¿Y sabes qué? Como os he jodido el arma. Que tanto os gusta jodérmela vosotros a mí. ¿Por qué no agarro al purificador? ¿Y ya no me puede quemar? Siempre que acierte, claro. Esta vez no. Si lo hubiera agarrado ya no me quema. Y estoy sin arma. Pues nada. Lo he intentado. Hala, quémame. Si lo estás deseando. Y además siempre el escudo. Que necesito que el escudo haga cosas. Hay que ser desgraciado, ¿eh? Y mala persona también. Pues ahora... Está más complicado entrar. Y mira, no hemos desactivado la torreta. Pensaba que sí. La hubiera desactivado. Voy a tener que comprar más equipación. Para mis cositas. Ese androide me va a explotar. Y esta vez no tengo... La armadura. Cherub me la puede dar en el turno siguiente. Pero ese androide se me va... Ese androide va a inmolarse con Verge. Eso lo tengo claro. Así que voy a avanzar hacia delante. ¿Por qué no? Y voy a ver si puedo cargarme, por ejemplo, a la torreta. Voy a empezar a guiscarle al androide. Siempre puedo hacer más locura de combate. Que luego me mejora la puntería. El sicario que está en guardia. Le quitaría la guardia seguramente. A ver cómo te pones tú furioso. ¡Macho! Tienen todos muchísimo control sobre sí mismos. Aquí no se pone nadie furioso de verdad. Vale. Voy a tener que seguir ardiendo, me temo. Pero el escudo cinético hace falta. ¡Ey! Si uso el botiquín... Me curaré el fuego. Pero da igual porque estoy dentro del fuego. En cuanto me muevan me voy a poner a arder de nuevo. Así que tengo que volver hacia atrás. Y curar con la médico. ¡Vamos! Vamos a ver la explosión. Ahí está la explosión. Nada nuevo. Y menos mal que no he roto la cobertura. Porque se me había ocurrido que a lo mejor podía haber roto la cobertura y dejarme en pañales. Bueno. ¿Quién quiere matar a ese estúpido purificador? Que ya me está poniendo nervioso. Espero que esto... Cura quemadura. Definitivamente cura quemadura. Gracias a Dios. El spray avanzado. Haga su trabajo. ¿He hecho que recargue? Pero... Están diciendo que el sicario le he hecho recargar con la furia, pero... Si tienes un arma en la mano, lo más furioso que puedes hacer con ello no es recargarla. ¡Sí! ¡Qué cabreado estoy! ¡Hala! He cambiado el cargador. No sé. Tenía el arma incapacitada. Así que le he hecho recargar. Ay, es verdad. Le incapacité el arma. Así que ahí no tenía que haber hecho... Tenía que haberle expuesto a dormir la mona. Definitivamente. Arrinconar es una mamarrachada muy grande. O sea... Yo creo que no es tan útil. La torreta sigue sus cosas. A ver, sicario. Yo quiero agarrar a alguien con la lengua. Y hasta que no lo consiga no puedo ir a un separado. ¿Ves qué bien? Si nos llevamos bien. Menos mal que no hay cooldown si fallas. Voy a darle un buen abrazo. De todas tus cosas. Y lo bueno es que sigue en nuestra mente. Así que es como si estuvieras agarrando a Verge. Y eso a Verge le gusta. La torreta se está poniendo un poco pesada con la guardia, ¿eh? Ya. Y el Zen con los micromisiles ni te cuento. Mi cobertura es completa. No pienso moverme de aquí. Y tengo un montón de puntería por tener a dos mamarrachos atados. En mi red. ¿Quién quiere curas? Verge esta vez no tiene escudo. Así que... Para ti. Aunque tu cobertura es completa. Creo que no lo va a pasar demasiado mal. ¿Hay refuerzos? Tenemos que ir a por esa caja. Vamos a hacer una cosa. Si te... Intenta flanquear te dejo en guardia aquí. Por si las moscas. La torreta está justo vigilando la caja. Lo cual es molesto. Pero voy a ver si me la cargo. Y los refuerzos van a venir por aquí. Tenemos que coger eso e irnos. ¿Por qué no vemos a la torreta? Tan escondida está. La torreta justo es lo que me está impidiendo ir a coger eso directo. ¿Por qué no he puesto escudo a nadie? Un momento. No, no tienes escudo. Estás curándote. Vienen los refuerzos después de la serpiente. La serpiente puede soltar o seguir a lo suyo. Sigue a lo tuyo, por favor. Uh, son más de los que esperaba. Tenemos que haber salido de aquí antes. Tenía que haber ido a por el objetivo. Lo estoy complicando demasiado. Y ese tío va a explotar. Y este sigue flotando. Lo cual es importante. Así que a ver no puedo hacer nada. Lo cual me encanta. ¿Y quién puede ver a esa estúpida torreta ya de verdad? Sin coñas. Mira, 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 mira. Tiene que salir un símbolo con la gente que puedo ver. ¿El símbolo no sale nunca para la torreta? No puedo ver técnicamente a la torreta. No puedo saber, quiero decir, dónde la voy a ver y dónde no la voy a ver. De todas formas, si la IVA la dejo atrás, luego puedo atraer aliados al que coja la caja. Así que al tío ese lo voy a tener agarrado hasta el fin de los tiempos. Si de mí depende. Vale. No me voy a ir de aquí yo sin poner a alguien furioso. Desde aquí veremos la torreta. En camino. Macho, esta torreta... Ah, un momento, sí la veo. Al que no veo es al tonto de atrás. Quería haber puesto furioso a la gente, pero bueno, puedo vivir sin ello, ¿sabes? Ves que esta ya está cancineando mucho. Hombre, eres una cobertura. No lo vas a hacer cuando te empieces a mover, pero... Aprovechemos el ahora. No flanqueéis, gente. Todo lo que se mueva. Tú estate quieto. Mejor. Y ese va a explotarse. Así que pondré un escudo y me iré en modo suicida por él, como siempre. Tú estás muy adelante, Verz. Esta estrategia ya la hemos vivido, pero ha resultado efectiva, así que... ¿Puedes curarte a ti mismo? No veo por qué no. Es gratis. No podemos rematar al sicario cuando lo tiene cogido. A lo mejor puedo soltarlo y dispararle en el mismo turno, porque se está poniendo pesado ya. Tiene demasiada vida. Nada, en guardia. Me gustan las guardias. Y ese robot va a venir a por nosotros. Vienen más refuerzos, sí lo sé, pero no puedo hacer nada para hacerlo más rápido. Así podría ir en plan YOLO, pero... No sin escudo. ¡Ah, sí! Espero no arrepentirme de esto, pero suelta un momento. No me gastan los dos turnos. ¿Me gastan los dos turnos? No. Puedo volverle a agarrar si quiero, o sea... Pero es que eres un poco pesado. No he secuestrado a nadie en esta misión. Los estoy matando a todos. Pero por otra parte, que les den... Es que necesito a la serpiente un poco operativa, que está ahí todo el rato. Claro que si lo hubiera hecho un turno más, podía haberle stuneado y llevármelo. Bien, menuda guardia de mierda. ¿No acabamos de disparar un civil? Me pido esta caja. Dispositivo propulsado por el Erio. Y lo que es más... Tú no. Tú estás muy enfadado. Quiero enfadar a alguien. ¡Ea! No ha servido de nada. Pero está enfadado. Vale, vale, vale. ¿Cuál es el orden de las cosas? Médico. Puedes huir si quieres. Cherub. Creo que puede huir si quiere. La serpiente definitivamente puede huir. Y deberíamos poder agarrar a nuestro compañerete. Problema. Problema. La serpiente actúa bastante tarde. Y aún así el del escudo va a cobrar. Después de Berge va a Terminal. Así que a Terminal la puedo dejar apoyando un poco por si las moscas. Estoy sin balas. No podemos apoyar una puta mierda. Pues... Hombre, puedo irme. Pero puedo curar a la serpiente por si acaso. Es un apoyo un poco triste, pero no me he fijado en mis balas. No suele ser una cosa que tenga que tener en cuenta. Esta situación ha tardado mucho más de lo esperado. ¿A dónde va ese? ¿Eh? ¿Sigues furioso? Sería la primera vez. ¿A dónde ha ido? ¿Y por qué? Au. ¿Tengo dos de armadura? Buen trabajo, Cherub. Ahora... Os van dando por culo a todos. Hasta luego, pringaos. Menos mal que a los enemigos no les da mucho por quedarse en guardia. Salvo a las torretas. Que me estaba haciendo perrito guardián a la caja. Por otra parte... ¡Oh, no! No lo he visto venir. Eso, sin embargo, no lo he visto venir. Au, tu padre. Oye, Verge. A tomar por culo de aquí. Lo has traído al peor sitio que he visto jamás, serpiente. Está muy vendido. Menos mal que tenemos la prioridad para irnos de aquí. ¿Cómo me muevo? ¿Qué si no? Una cosa antes de irnos. Para que os acordéis de mí. Ojalá lo hubiera matado. Pero eso va caliente. Genial. No tengo munición. Ya, sí. Te lo hubiera recargado. Pero por otra parte, paso. Toda se va a pedir de Milhouse. Incluso Terminal no ha cobrado. Terminal nunca cobra. Estaba pensando en subirle vida. Pero es que es verdad. Y ponerle armadura y todo eso. Pero si es que... Siempre la manejo tan, tan atrás. Es que es lo suyo. No voy a llevar a la médico ahí como los locos para adelante. Excelencia. Exquisito. Bueno, bien. Por ahora bien. Por ahora todo va bien. Y el vídeo hasta se está grabando. Así que eso es bueno. Pero se me acaba de acordar ahora, ¿sabes? Lo podía haber comprobado antes, pero no. Bueno. Tenemos gente condicionada. Macho. No me gusta nada esa zona. La escalera enlazada, una emisora de radio pirata local, dice tener respuestas sobre la disipación. Ah. Algunos residentes agradecen el análisis directo de la enfermedad por parte de la emisora. Por fin estamos escuchando la verdad. El consejo tenía miedo de contárnosla. Pero no todos están convencidos. Consejo. No es fiable. Cualquiera puede decir que sabe lo que ocurre. Pero no significa que sea cierto. Soy Celio Dash, del canal 37. Oye, consejo. Ya tenemos un medidor de a que la partida fracase. ¿Por qué no has venido tú a explicarnos eso? ¿Dónde está Mr. Proper? Queremos saber las noticias auténticas de la boca del calvo. Aunque en el X con 2 lo dejaban como que puede o puede que no muriera. Así que no creo que lo desvelen si haya sobrevivido. O confirmar si ha muerto. Aunque deberían. Quiero mi calvo. Sin el calvo no es lo mismo. Serpiente, felicidades. Con tu habilidad, ¿qué es? Bienvenida, tóxica. Escupe una ráfaga de veneno contra un enemigo. Y permanece envenenado dos turnos. Bien, veneno está bien. Me gusta el veneno. A los enemigos no. Y eso está bien. Lo malo es que hay pocos biológicos para que les afecte el veneno con tanto robot. Más vida es más mejor. El puño sigue haciendo sus cosas. Siento que deberíamos traer de vuelta al equipo a esta. Blood... ¿Cómo te llamabas? Godmother. Y al personaje que se quede fuera. A lo mejor lo podría poner en ensamblaje. Para reducir un poco el tiempo. No sé si ya merece la pena siquiera. Pero a lo mejor de 3 se puede reducir a 1. ¿Pregunta? Nah, se reduce a 2. No merece la pena. ¿Quién no ha entrenado? Es una locura, pero voy a sacar el escudo. Ay, sí. Tenemos que entrarle en algún momento. Mejor que sea ahora que no después, ¿sabes? Yo creo. 4 y 2. Pero son los únicos sitios problemáticos, ¿no? Bueno, tenemos un 3. Y esto se va a poner en 5. Y esto me lo temo... Una barbaridad. Ese 5 va a ser inevitable. Lo he intentado evitar, pero va a ser inevitable. Tenemos algo de información. El problema es que ahora me cuesta 80, ¿verdad? En efecto. Poner nuevas regiones. Incluso mejorar antiguas. También me cuesta 80. Así que... Ahora. Mejorar esto. Cuando justo voy a hacer una misión. Que si me da información podría ser interesante. Mejorarlo. O farmear información como los locos. Hablando de información. ¿Tenemos recompensas de información o de dinero? Por ahora no necesito comprar nada... ...que me llame mucho la atención. Pero... ...alternativamente... ...en algún momento, sí. Estamos terminando... ...blindajes. Si puedo mejorar mis armaduras me van a costar dinero por narices. Así que eso. Ahora. Vamos a llevar... ...la misión es dentro de un día. Voy a estar entrenando al escudo dos días. Tendría que hacer la misión sin escudo. Tendría que hacer la misión importante sin escudo. Uy, me acabo de dar cuenta de que eso no es una buena idea. Para nada. ¿Quién no ha entrenado? Terminal no ha entrenado. Pero claro. O no escudo o no curaciones. Si de verdad quiero optimizar el entrenamiento. De la gente. ¿Qué hacer? El escudo es que está muy cheto. Pero las curaciones me hacen falta. Aunque cada vez que entramos por la puerta nos recuperamos la mitad de la salud. Una persona tiene un botiquín. A lo mejor podría comprar un segundo botiquín por si las moscas. Y realmente necesito entrenar dos puntos de salud a la médico. Porque tiene mucha vida y siempre está muy atrás. Ah. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Por cierto. El puños volverá dentro de un día. Lo puedo volver a meter al equipo. Y puños-escudo es una muy buena combinación. Necesito a mi escudo. Voy a hacer esto. Aunque esos dos puntos de vida realmente no me parecen tan importantes. Creo. No puedo ir sin el escudo. No a la misión importante. En otro momento. Es que ahora mismo dependo demasiado de mi escudo. Tengo que aprender nuevas formas de jugar. Pero por ahora mis únicas estrategias con... Sobre todo cuando hay robots que se inmolan. Es escudo para todos. Uf. Vamos a hacerlo así. Por cierto. Quiero ese dinero. Así que vamos a por el dinero. No me dejo nada por hacer, ¿verdad? Está todo el mundo listo. Todos puestos. Aquí no queremos reclutar a nadie más. ¿Estáis seguros? Aunque a lo mejor después de la siguiente misión importante me dan a reclutar a otro más. En ese caso. Lo bueno es que por lo menos el ensamblaje lo voy a poder tener ocupado también. Pero vámonos a por los cuartos. Por supuesto que a por los cuartos. ¿Acaso cabía duda? ¿Y ahora qué ocurre cuando la cosa está a nivel 5? Explícame juego. Es más grave de lo que temíamos. La espira sacra se dedica al cultivo de una nueva especie de crisálidas. No quería saber eso. Hace 5 años la masacre de Backdown acabó con miles. No podemos permitir que la historia se repita. Era más feliz antes de saber eso. ¿Cómo te han salido tantas arrugas, Jane Kelly? No tenías tantas arrugas en el Case Com 2 y fue hace solo 5 años. Y el mechón del pelo. Que... Sigue siendo misterioso. El mechón del pelo... Cuando... Cuando a la gente la conviertes en psiónica se le pone el pelo blanco. El mechón del pelo tendrá algo que ver. ¿Eres medio psiónica ahora? Ok. Unos ciudadanos híbridos han rodeado hoy NextGen en una protesta espontánea en relación a la disipación. Una portavoz de NextGen se ha pronunciado al respecto. No existe una cura secreta para la disipación. Trabajamos tan rápido como podemos, pero tenemos que hacerlo bien. Sin embargo, con 5 muertes confirmadas, los afectados por la disipación no se sienten tranquilos. La gente está muriendo. Estamos muriendo. Tienen que hacer algo. Seguiremos informando. Canal 37. Informa Belio Dash. Vale. 30 de dinero. Qué lástima. Ojalá hubiera sido información. ¿Y esta misión? Modificador de blindaje. Menos agitación en el casco antiguo y 25 de información. Justo dejaría esto a cero, lo cual molaría. Pero bueno. Tenemos el erio que ahora mismo es inútil. ¿Qué hacer? La misión es muy difícil, por supuesto que es muy difícil. ¿Cómo no iba a ser muy difícil? ¿Puedes hacer la secundaria? ¿Hasta el viernes no aumenta? ¿Qué quiere decir que hasta el viernes no aumenta? No, pone que la anarquía. Aumenta en uno cada día si hay algún distrito con nivel de agitación crítico. Realizar investigaciones elimina tres puntos. ¿Se refiere a alguna operación especial nueva? Creo que voy a poder hacer operaciones especiales para bajar la anarquía. Sumará un punto a la ciudad ya, pero en principio no quiero que suba nada. A ver si se puede. Esto me interesaría porque dejaría el casco antiguo a cero. Estoy al fin y al cabo ya está al máximo. Es una misión muy difícil. Recuperaría a mi médico, pero creo que voy a tener que tirar sin médico. Lo único que voy a tener que comprar... Probablemente otro botiquín. No me cuesta demasiado y creo que voy a necesitar ese botiquín. Vale. ¿Quién se sale? La serpiente es útil, pero es que el otro con la tontería aumenta mucho su puntería. Y hace daño decente. Cuando mete a la gente en su mente y esas cosas. La serpiente inutiliza a un enemigo, pero ella también se queda inutilizada. Te voy a sacar, serpiente. Lo lamento. Y, aunque te parezca raro, te voy a poner a... Al ensamblaje. Porque así terminamos la misión, conseguimos el ensamblaje. Y a ver qué conseguimos después de la misión. La serpiente controla muy bien el mapa ya, pero el otro... Mete a la gente en su mente y consigue puntería. Que estamos olvidando el hecho de que consigue puntería. Y eso es útil. Se puede poner con bastante puntería, yo creo. Son 10 por cada tío al que coge. Recuperar los códigos de control de crisálidas. Uf, a partir de aquí seguro que van a empezar a ser crisálidas. No puedo esperar. Bien. Lo primero es lo primero. Todos los objetos disponibles. Gracias. Mos de arma nunca conseguimos ninguno. Esquivar. Objeto de entrada. ¿La tarjeta la tenía la serpiente? Sí, póntela tú. ¿Por qué no? La granada incapacitadora... No, me parece mala cosa. Era lo que tenías tú originalmente, así que para ti de nuevo. Godmother. Balas tranquilizadoras, que era lo que tenías originalmente. ¿Protección adicional en el blindaje? No, espera. ¿Qué ha ocurrido? Verge. Tiene el tejido de esquivar. No. Tú vas a tener más protección adicional. La gente que va a ir de cerca. Van a tener tejido mecánico. Objeto de entrada nada. Objeto útil botiquín. Los voy a llevar así, que sea lo que Dios quiera. Verge irá de lejos. Y hacer cosas con la mente. Dos tontos de cerca. Uno a puños, otra a escopeta. Y escudo para quien lo necesite de estos dos. Vosotros dos viviréis sin escudo la mayoría del tiempo probablemente. Pero tenéis botiquines para curaros a vosotros mismos si os pegan. Esa es mi idea. Ya veremos. La tarjeta la tenía la médica. Bueno, está fuera. ¿Qué más da? Y qué acción entre el primero tampoco es ninguna locura. Así que... Se la queda él. Por si hay alguna puerta que pueda entrar él solo. Que por cierto... Muro. Explosivo. Ventana. Por supuesto. Puerta y puerta de seguridad. La puerta de seguridad tiene que ser la tarjeta. Así que en una de estas entradas está el primero. La espira sacra se ha hecho con algunos códigos de control psíónicos. Del mismo tipo que Advent utilizó para dirigir a sus crisálidas. Con ellos podrían despertar a cualquier crisálida inactiva de la región. ¿Hay crisálidas inactivas? ¿Es una cosa que existe? ¿Estamos invadidos por las crisalías en las alcantarillas? ¿En lugar de las ratas? 25 de puntería por la ventana. ¿Para qué querría yo entrar por aquí si tengo una de 4? ¿Por flanquear, tal vez? Un punto de acción para el último que entre. Un punto de acción adicional con escopeta sería otro escopetazo. Y eso es una muerte garantizada prácticamente. Acabo... Una acción adicional para el escudo... Serían dos escudos. El problema es que es el último que entre. 25 de puntería con una escopeta estaría interesante. He pensado. El escudo tiene cooldown, o sea que la acción esta no me serviría. Ok. Pues así entraremos. Las escopetas en los sitios un poco más raros, pero bueno. Ah, por ellos. Va a haber una escopeta, haga lo que haga en última posición. Eso va a ser... Raro de jugarlo. Aunque también, si entro en la última posición con... Con acción, te llamabas... No, birds. Podría hacer dos movidas mentales y disparar. O moverse y dos movidas mentales. Dependiendo de los humanos que hay. El problema es que solo vemos a tres por este lado. Y eso es un problema. Creo que lo voy a dejar así. Dos escopetazos es bueno. ¿A quién ves? Ese androide agresivo está ganándose un disparo. Hay un guardián. Porque por supuesto que hay un guardián. Aunque no está alerta. Es un puñetero guardián. Va a poner escudos a todo el mundo y detesto. ¡Hay dos guardianes! ¡Claaaaaaaro! Vale. Una cosa. Este androide lo va a ver el otro equipo. La torreta también. A los guardianes, sin embargo, no los van a ver. Porque están metidos en casita. El problema es que uno está alerta, otro no. Pero siento que quitarle la vida a un guardián es... Se paga solo. Alternativamente, cuanto menos enemigos haya, mejor para todos, ¿no? Podríamos deshacernos de la torreta. De un comando. Y de probablemente... Un androide. Dejando... El androide va a estar cubierto para los demás. Así que a por el androide. Dejando solamente técnicamente a dos más alguno que no veamos. Siempre que lo matemos, claro. Pero es que los críticos no es una cosa que exista. Siento que no hay mucha gente que dispara mucho. Esa torreta es lo único que en medio me preocupa. No voy a gastar la falange aún. Tres a cuatro. Tenemos una escopeta que puede encargarse de ese comando. Vayamos a por el androide. Siempre que acertemos que ha habido suerte. Bien. No hace falta levitar a nadie. Creo que la escopeta puede con ese. Pero estaremos un poco lejos. Lo cual me da miedo. Besa por la torreta. Oh, wow. Qué 80%. Uf. 71%. Poder matar a la torreta. O si acertamos, matar al comando. Prefiero asegurar una muerte siempre que acertemos. Pero son 70. Ya sabemos en XCOM los 70 que son. Ahora, hay una cosa que yo creo que sí que han arreglado. 71%. Los porcentajes ya no son, sobre todo al principio del juego. Uy. 75, 50. 75, 50, 50. Que eran mentira. Ahora parece que estos cálculos puede o puede que no sean más de verdad. Aunque he fallado ya en bastantes 80%, pero bueno. Parece que por lo menos... Au, vaya. Las cuentas puede o puede que no sean más realistas y me mientan menos. La mitad de los mods que hay en Steam del XCOM 2 eran... Eran... Que los porcentajes de verdad fueran el porcentaje de verdad. Porque según aumentabas la dificultad del juego, el porcentaje que te mostraban era mentira. Lo cual es... ¿Qué movimiento es este? ¿Este es mi movimiento gratis? ¿Era un movimiento de entrada todo el tiempo? Pensaba que era un movimiento que podría hacer y ya está. Es el movimiento... Gratis que me otorgan. Pues dispararé a la torreta. ¿Por qué no? Bien. Ahora, me pongo... Estoy cabreado. Eso estaba claro. El problema es que uno de ellos me va a disparar, quiera que no. ¿Podría ir con el puñetazo por la torreta? Como por poder, podría. Cabrémonos. Los escudos eran inevitables. Había dos. Los voy a hacer el vacío. Un poquito fuerte. Y cuando ya acumule más ira, pues ya iremos a por ellos. Buenas. Con uno solo de ira, dudó que lo hubiera hecho estado alterado. Buen esquive y buena ira. Muy buena ira. Ahora el estado alterado es más probable. Y... No quiero gastar el botiquín todavía. El escudo cinético. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Porque... Hombre... Acción va a atacar antes que ellos. Definitivamente voy a entrar con los puños por delante. Pero... Godmother no va a llegar a atacarles. Y eso es una lástima. Así que el escudo... Para ti. El problema es que el orden es un poco raro, a lo que estoy acostumbrado. Y aquí está un poco la putada. Podría ir a pegarles... Pero quiero conservar mi vida por una vez. Vamos a vigilar esa puerta, para que no se escapen. No podéis dividirnos. ¿Qué es eso? Presa a la vista. Venga, hombre. No me jodas. Estás atravesado una pared para disparar. No los veo. Desde aquí veo a uno. Tengo que jugar con sus mentes. ¿Locura de combate o estupor? Uno de ellos tiene dos de armadura. Qué desgraciado. Será por la... Creo que esto es por la cobertura completa. Es que ahora han cambiado un poco los cálculos. Y no sé un poco de qué van. Voy a ir a por el tonto que está en la cobertura completa. Si puedo dormirlo... Aunque se pueda hacer que dispare a su aliado, es más vida que me quito de en medio. ¿Sabes? Aunque la vida va a ser irrelevante después de la ira. Es muy probable que lo estuneé. Con tres de ira, espero. Nosotros... A ver. Vosotros habéis sido muy falsos. ¿Puedo serlo yo también, con la dispersión? Porque... Aquí follamos todos o la puta al río. Creo que puedo hacer la falsedad. Agh. No puedo ser suficientemente falso. No le puedo dar a los dos. Estoy ligeramente fuera del rango y voy a cargarme a mi compañero. Vale. Solamente después de eso voy a cambiar de opinión. Al que está despierto. No, no. Algo es algo. De todas formas, me sigo poniendo furioso por esas cosas. No me... No me parecen bien. Que tenía que haber puesto de objetivo principal al otro, pero bueno. Agh. ¿Qué le vamos a hacer? Hola. No, a ellos no. Dejar de acertar todos los disparos. No han fallado ni uno. Y ni siquiera me han dado cargas, porque no... Escudo a Godmother. Aunque sé que Berz tiene menos vida, pero Godmother si en el siguiente turno se va a acercar más. Deberían ir a por ella. Deberían. Esa es la idea, claro. Sigamos en guardia. Por lo menos así parece que no se pueden mover. Ese tío está aturdido. Eso sí. Eso me gusta. Y el otro, esta vez voy a hacer locura de combate. Para joder a su compañero. Bajarles a ambos. Tenía que haberme movido antes de esto. Bueno. Me puedo mover después. Voy a tener que gastar el botiquín ya, eh. El botiquín es gratis. ¿Me curarán la vida... ¿Después? De... Si me quedo con poca vida le recuperan vida. Ahora, pueden quitarle cuatro de una. Si lo inutilizan de una... Me voy a quedar jodido. Pero voy a hacer una vigilancia. Me la tengo que jugar. Poca munición, no te preocupes. Una cosa. ¿El ataque de acción le dará a ella también? Puedo pegar un escopetazo. Y ya está. Pero pienso seguir subiendo esa ira. Crítico. ¿33% solo de crítico? ¿Es por el escudo? Hay que asegurar. Acción. La furia siempre. Estoy a tope. Puede que no se muera. Tengo cuánta furia. Este ataque... Supuestamente le da a mi compañera. Pero mi compañera está cubierta. Por el escudo. Así que en todo caso le voy a dar cargas a mi compañero. Desorientado. Eh, no la he matado como esperaba. Ataque de ira al mutón. Ahí está. Joder, macho. Siempre fallas con la ira. Escudo cinético, gracias. Estás rodeado de escudos cinéticos, tío. ¿Perdón? Ah, ¿cómo que actividad enemiga? Me estás estafando. No quiero gastar mis cargas. Toma, Verge. Porque, ¿por qué no? Si está ese tío condenado ya. Si conseguimos cargas gratis, conseguimos cargas gratis. Y tú, a dormir la mona. Ah, no puedo. No le veo. Preferiría capturarlo si puedo. Tengo esa opción. Esta vez tengo esa opción. Buena cobertura. Tranquilidad en los medios. He recargado. No pegues cuerpo al cuerpo que tu espada estunea. Que tu escopeta estunea. Buen trabajo. Bueno, hemos perdido mucha más vida de la necesaria. Cuidado al disparar en los apartamentos. Puede que la espira sacra tenga rehenes. Pero no lo sabemos con seguridad. Chimera Squad. Proceded según veáis conveniente. Menudo orden más del palo. Haced lo que os salga del pijo. Ok. Eso pensaba hacer. Tenemos la tarjetita. Menos enemigos agresivos. Y la última unidad. Activará la guardia. ¿Sabes qué me interesa que tenga guardia? Verge. Como que eliminar. Y como que 10 de 10. ¿Esto qué es? ¿Por qué me aparecía un menú de eliminar? Un momento. Creo que podía haber dejado a alguien fuera para que no entrara. A entrar por aquí tus unidades que han marcado hasta el final del turno me apetece regular. O sea que... ¿Y cómo podía haber hecho eso de eliminar? Hasta el final del encuentro además. Y una polla. Por ahí no pienso entrar. Vamos. Aunque aquí veamos a poca gente. Aunque vemos a más gente. Que no tiene sentido. Esto era una marca del juego para ver si teníamos o no la llave. A ver si la habíamos comprado. Cherub después. Godmother después. Verge. Además con puntería extra. O sea y con guardia. Con puntería. Seguidme. Bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Por lo menos este espacio es un poquito más amplio. Libertad de movimiento y tal. Esos 66% sin embargo me resultan sospechosos. 66 y 33 estamos entrando en territorio de XCOM con números inventados. ¿Solo hay un guardián? No hay dos guardianes. Por supuesto que hay dos guardianes. Así que eliminar este guardián que tenemos aquí para empezar. Ya nos soluciona menos de lo que me gustaría. De todas formas necesito aprovechar los porcentajes buenos para quitarme gente de en medio. Y yo creo que aunque este guardián es tentador y tenga un 33% de crítico. La torreta podría ser una muerte pero no está para nada garantizada. Creo que me voy a quitar a este guardián entre las dos escopetas y a tomar por culo. Es uno menos. Y con nosotros podemos ir a por la torreta, digamos. O... O... Tres de vida. Pero uno de armadura. ¿Se puede utilizar la escopeta para matar a otra persona? Es que hay aquí un comando que a lo mejor podríamos jugárnosla a matarle. El androide se va a inmolar. Para eso tenemos los escudos. No me interesa. El de fuego sí me preocupa algo. Y si me centro en el purificador con las dos personas que no son escopetas y las escopetas a este... Cuatro. El daño máximo. Qué raro. El golpe alfa me lo guardo. Creo que esta sala es manejable. 90% al purificador. Por Dios. Esa puntería me gusta. Gracias. No purificador. Y un escudo menos. Eh... Poca vida, pero bueno. Oye, eso es trampa. Como estaba alerta, ha tirado... Ah, mierda. Eso nunca lo cojo. Debería hacerlo. Son recursos que me vendrían bastante bien. Las calles... Tienen sus detallicos y esas cosas, aunque estén ahí... Tenemos cuatro de furia. Al que le pegamos el puñetazo se va a quedar bailando sevillanas. Y si llegamos a por este guardián... Me voy a ir riendo hasta mi casa. Listo para la acción. Tenemos cinco de furia. 85% de acertar. Dime que te stuneo de una. Por favor. Gracias. Ahora ya no hay escudos. Que me tocan muchísimo la moral. ¿Por qué hemos escogido a esta facción la primera? Que son tontos con escudos y crisálidas. ¿A quién se le ha ocurrido? Ahora, acción... Si todo va como debería ir... Debería cobrar. El problema es que no puedo llegar a hacer mi escudo especial... Con área de efectos si le doy escudos a acción. Pero... ¿Qué tenemos? Una torreta. Fuera de nuestro rango. El androide... No va a morir con esta colleja. Por mucho que a mí me gustara. El comando, sin embargo... Garantizado que sí. Pero ya estoy sin escudos. Este se va a autodestruir. Así que es daño que vamos a tener que recibir casi seguro. Eso es un problema. Pero es daño garantizado. Es 100%. No puedes... Un momento. Está fuera del rango azul, sin duda. Es daño que voy a tener que recibir si no por la explosión, por... Tenemos que hacerlo. Por la torreta, así que... A ver si el androide va por Cherub, que tiene más defensa. A ver, androide. No quiero que te inmoles. Alguien va a recibir de la torreta. Es inevitable. Pero si podemos evitar que sea Berge, mejor. Aunque al final esta guardia no la vamos a utilizar porque hemos hecho el orden bien si esto funciona, claro. Que para eso tiene que funcionar. Estamos con coberturas del palo. Mentira. Estos dos tenían cobertura relativamente buena contra la torreta. Godmother tiene una cobertura de mierda contra la torreta. Y esto además cuenta como que está dentro del humo. Aunque claramente no está dentro del humo. Este porcentaje me puede fallar. Ahí está. Tocaba ya. Ahí está la autodestrucción. Jeje. Hemos ganado. No se mueve, así que no hay guardia. Aunque no sé cómo ha fallado eso. Claro que tampoco sé cómo he fallado. Yo lo mío. Muy bien. Control de daños. No podemos explotar a este. Nos va a hacer pupa. Torreta. ¿Podemos hacer algo en contra suya? Deberíamos tener buena puntería. Y el androide de la torreta, por supuesto, no lo puedo controlar mentalmente. No quiero formar equipos si puedo evitarlo. ¿Vemos a esa torreta desde algún lado? Al androide no le podemos atacar hasta que Godmother no se quite de en medio. Aquí creo que estoy fuera del rango del androide, pero él puede venir a por mí. Tiene que morir antes de eso. Alternativamente podría utilizar mi botiquín ya. Me da miedo ese androide. Lo usaré ya. El mejor porcentaje del que esperaba. Tiene buena puntería este tío. Iba a decir, no sé cómo van a meter, porque cada personaje es medianamente una clase. Pero no hay francotiradores. Porque claro, un francotirador en este juego, ¿qué haces con él? Todos los terrenos son demasiado cercanos. Hay pistoleros. Que era una variante del francotirador. Creo que la otra variante del francotirador es Verge. Por sus ventajas que le suben puntería. Aún así no está muerta la torreta. El daño nos lo llevamos. Salvo que haga guardia, claro. Si hace guardia me da igual. Problema, tengo que acercarme a él. Si quiero disparar. Y eso. Como está en guardia, no estar en cobertura me da lo mismo. A Godmother seguramente le ponga de escudo. Las guardias son súper pequeñas, pero claro, los escenarios son súper pequeños. Bien, 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 bien. ¿Cuánto daño hacemos? No es suficiente. Así que, ¿por qué no? Y si me sale un crítico... ¡Oh, mierda! Verge, está dentro de la... Explosión. Hijo mío. ¡La caja! ¡Me cago en mi vida! Que se me había olvidado. Coge eso. Menos mal que es turno verde. A una vez que está la cámara mirando hacia adelante, justo me oculta la caja de la vista. Y ya lo que está fuera de mi vista como si no existiera. Tenemos que hacer esto aquí un crítico. Esperemos... Tenemos el 100%. El crítico... ¿Por qué ese crítico solamente es 33? Necesito mirillas críticas para mis escopetas, ¿eh? No sé jugar sin crítico casi garantizado o garantizado. Ahí está lo que me temía. Besa por Verge. Besa por gracias. A tomar por culo la mesa. ¡Fiuuf! Y ahora tendríamos que tener una pared, ¿no? Para romper. Esto puede funcionar. Atención. La espira sacra ha mandado refuerzos. Se ve que van en serio a por esos códigos. Y que hoy no quieren morir. Hay que ponerse las pilas. ¡Fiuuf! Vale. Vale, vale, vale. Explosión. Aún así... La zona del muro vemos a menos enemigos. Claro que tampoco mato a muchos al entrar, así que... Todos los enemigos no agresivos que protegen esta entrada quedan sorprendidos. ¡Oh! Las unidades que accedan por aquí suman más 3 a la movilidad durante una ronda. Movilidad con escopetas es una buena idea. Pero eso significaría que las escopetas atacan al final. Aunque solamente es durante una ronda. No durante un encuentro, que es distinto. Hay que sorprender a gente. Eso está claro. ¡Ah! Y si meto solamente a Cheru por seguir mi orden normal. Y meto a Axiom, a Godmother y a Verge también. Por aquí, aunque hay más gente. Cheru va a hacer lo suyo. Aún me queda el botiquín de Cheru, por cierto. Hay menos gente. Espera un segundo, espera un segundo. Los enemigos no agresivos quedan sorprendidos. Bueno, igualmente a uno que sí que sea agresivo puedo hacerle la falange. Me he guardado todas las habilidades. Ninguna se tiene que activar de antemano, ¿verdad? No. Perfecto. Ah, si entro en la puerta con... Sí, ariete sí que hay que activarlo. Podemos sembrar el pánico. Esto tiene hasta sentido. Maravilloso. Buen trabajo, equipo. Entremos. ¿Qué os parece esta entrada? Totalmente a posta. Todo a posta. Definitivamente recordaba la ventaja del otro. De Acción. ¡Hola! ¡Ah, mierda! Torreta. Androide. El androide se va a autodestruir. Que le den al androide. Torreta, dispárame a mí. Me das una carga. Un Zem. La torreta también la vemos. La torreta no me preocupa, está centrada en el otro. El androide... Poder es una autodestrucción menos si lo matamos. Y el comando. No son gente muy importante, a excepción del Zem, por supuesto. Deberíamos centrarnos todos la derecha en el Zem. Aunque los porcentajes no son gran cosa. Golpe alfa, claro. Espérate un momento. Solo tiene 3 de vida. Si jugamos a los números... Podría cargarme al androide con un poco de suerte. Y el otro... Sé que el tercero tiene buena puntería. Creo que podemos con el... Con el Zem. Ahora hay que aceptar. Uh. Zem. No. Levitación. ¿Solamente puedo levitar al comando? Pues... Creo que prefiero jugármela... A un 70%. Pero ya he acertado 2. Este toca fallarlo, me temo. Oh, que ocurra eso, claro. Vaya mierda. Tenía que haber levital de atrás. Claro, si es que he acertado. El problema es que no se ha muerto. No os pensaba que podía hacer un 2 con el fusil. Que no subfusil, fusil. De asalto. O a uno que tiene. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? El comando ataca primero. Me gustaría hacerle movidas mentales. Ah. Godmother. Y birds es tan regular. Debo curar a alguno de ellos. Podemos adelantar a alguien. Si adelantar a alguien ataca antes que el comando. Podríamos dormir y o... Que el comando con furia... Al único que ve es al Zem. Podría adelantar a Verge. Y que haga sus movidas mentales. Aunque de todas formas el comando luego va a atacar. Dos coberturas buenas y el que tiene menos vida... Bueno, Godmother tiene menos vida. Se pone en cobertura mala. Ese purificador tiene que morir, por cierto. Muy fuerte, además. Las toratas están en malos sitios. Una cosa. Ah. Eso me interesa. Puede que este comando esté fuera de juego. Por lo tanto, no voy a adelantar en la línea temporal... A Verge. Aunque si lo adelanto, claro. Podría hacer lo de atacar al Zem y eso. Aunque... Si no adelanto a nadie en la línea temporal... El Zem me va a atacar y el Zem puede tirar granadas. Eso no me apetece nada. El Zem tiene que morir. Tengo que buscar la forma en la que muera el Zem, pero tiene que morir. Acción. Escudo para ti. Aunque tienes mucha vida. Tú vas a sobrevivir. Tal vez el escudo debería ser para Godmother. Pero tengo una especie de plan, más o menos. Acción. Y... Espero no lamentarlo. Purificador y comando. Y el comando se queda inconsciente. Eso me gusta. Ahora. Al Zem le podría hacer que... Obligarle a recargar, pero seguro que obtiene granadas. El purificador llega tarde. Es el Zem el único que me preocupa, entonces. Tengo... El límite de psique máximo es 5. No puedo tirarme más psique. Al siguiente seguro que le hago estado alterado. Estoy pensando que no sé si puedo... A lo mejor atacar al purificador a través de la pared, pero me temo que no. No quiero gastar mi psique. Mi psique está muy bien como está. Voy a acercarme al resto de salas para luego arramblar y pegarle al Zem. Por lo tanto... Godmother vendría después. Siempre que acertemos este disparo. Este escudo ha sido inútil. Tenía que haberse lo tirado a Godmother. Sin duda por el purificador y por esta cobertura completa. No mires la torreta. Joder, siempre por el menor porcentaje. Aunque sea un 80... Hay una cosa con yo y los 80s. Menos mal. Cobertura completa. No has visto a nadie. Aquí no hay nadie. No fallan ninguna, ¿eh? Nada más que la cobertura no te reduce el daño. Me ha reducido uno la armadura. La cobertura. Ningún disparo fallarán. Claro que me han marcado, pero bueno. Lo malo es que no he podido controlar mentalmente a nadie, así que no tengo mis mejoras de puntería. Pero aún así este tío apunta bien. Y no hay niebla roja que sepamos en este juego, así que aunque molaría. Aunque sería una putada. Ahí está el 81%. Ahí estaba el 81%. Godmother, cúrate. Ya está. Ya está. La caja. Esta caja es de tiempo. No tenemos prisa. Esta caja no es de tiempo, quiere decir. Y tengo... No tengo cargas. Gasto las dos cargas, pero hemos hecho cinco de daño en lugar de cuatro de daño cuando hemos cargado. Eso es interesante. Era daño garantizado. Sigo teniendo movimiento azul porque he usado objeto. Nunca me acostumbraré a que los objetos no gasten. Godmother, tú por ejemplo, aunque... Sí, tú por ejemplo. Yo voy a disparar, normal. Tampoco hay por qué cargar. Para dejarme más a la vista aún. De todas maneras, esta torreta está jodida. Luego voy con Axioma por la caja. Ni siquiera me ha saltado la furia. Patontos. Vamos a ponernos al ladito. Disparale a esto, porfa. Nunca me di cuenta de que vengan refuerzos. Vienen refuerzos. Después tuyo, Verge. Y eres el único que no tiene escudo. Van a entrar por ahí. Una zona de vigilancia sería óptima. Va a haber que escapar. Imagíname por la puerta por donde hemos entrado. Verge. No te alejes demasiado. Tu puntería sigue siendo buena, tío. Aunque me haya fallado en 80, no te lo tengo muy en cuenta esta vez. Ya veremos luego. Protege. Ah, solo tiene 4 de vida y le podemos controlar mentalmente. ¿Ves qué bien? Esta vez sí. ¿Ves? No pasa nada. Todo se arregla. Ni siquiera son demasiados refuerzos. Axion tiene escudo. La otra tiene escudo. Verge es el único que no tiene escudo. Creo que Godmother puede llegar a aplicar escopeta a este tío. Axion coge la caja. Tú retrocede y dale escudo al compañero. Anda. Espero poderle ver. Sí. No quiero que nadie se quede sangrándose tontamente. Aunque no había tantos refuerzos. Yo creo que no era realmente tan muy difícil esta misión. Oye. Ah, no. Si disparo no puedo luego moverme. Puedo tirar la granada incapacitadora por si acaso. Va una granada. Ya que tenemos los objetos hay que gastarlos. Y esto me lo pido para mí. La salida está aquí como suponía. Maravilloso. En cuanto podamos huir, huimos. En este momento, aunque no puedas manejar a alguien, me gustaría poder ver hacia dónde se van a poder mover en el siguiente turno. Muchas de mis estrategias dependen de eso. Saber la movilidad que tienen mis aliados, aunque no sea su turno. No esperaba que no fueras a morir. Bestia la porra. Bueno, no me importa. Tengo escudo. Pero ya, por eso nada más me voy a ir. Y que te den. Paso de ti. ¿Ves a ese tío? Qué lástima. Me hubiera gustado matarlo. Da igual, puedes irte. Ya has hecho bastante. Estás jodidito de vida. Creo que nadie ha tenido herida crítica. Lo cual me entusiasma. Estos mamarrachos como si no existieran. Pasemos de ellos. Solo tengo un problema. Que no sé si realmente Godmother va a poder escapar en su turno. Esa va a ser la coña. Uy, perdón. Podemos disparar a alguien solamente por las risas. Pues te toca. Buen trabajo. Vámonos. Que se asuste un poco. Que no se confíen. Podemos huir. Magnífico. Aunque todavía no hemos usado la Astra Furia. Por lo menos cuando se va el del escudo no nos quita los escudos a los demás. Nah, es tontería. Van a venir más refuerzos. Vámonos. Creo que puedo escapar con esta. Pero tenía que haberla puesto un paso más atrás. Para asegurar. Aún así tiene escudo cinético. No tiene muchos problemas. Ahora a ver si lo pierde con este enemigo. Pero como les gusta tirar granadas de humo. Porque sí, mira. Pase lo que pase. Estamos a salvo. Que os vayan dando pringaos. Aunque preferiría haberos intentado disparar una vez más. Pero bueno. Me piro. Que yo sepa matar enemigos no nos da experiencia. Son las misiones superadas. Las que nos dan experiencia, creo. Moderadas, moderadas, leves, leves. No era para tanto la muy difícil. No era para tanto la muy difícil. Teniendo escudos, claro. Esa es la distinción. Ahora, después de esta misión sí que Cherus se va a entrenar. Ya le va tocando. Y el control mental no ha sido tan útil. Pero es que siempre tenemos muchos robots aquí. Justo contra las dos otras facciones seguro que triunfa Verge. Pero en esta facción no hace ni el huevo el pobre. Algo ha hecho. Tiene puntería, que es bueno. Pero uno ha aumentado a cuatro, reducido a tres. Tampoco me queda eso muy... Por cierto. La especie de cristalía de Ciudad 31 se creó... Nunca miró los archivos y a veces te dicen cosicas. Ciudad 31 se creó originalmente como sustento para nuestros esclavos humanos locales. ¿Cómo? No es increíble. Se conocían como vuestras langostas o gambas. Pero los esfuerzos por hacerlas comestibles pusieron en manifiesto la capacidad atente de recepción siónica. Esta proyección permitió otras interesantes variedades. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué? No quiero saber esas cosas. ¿Son siónicas? ¡Oh! ¡No me hagáis tomar decisiones! ¡Que siempre tomo las peores! ¡Eventos oscuros! Examinar la propaganda de la disipación. Y aquí alguien no ha dejado espacio suficiente. No esperaban que esto ocupara dos líneas. Nadie... Previo que en distintos idiomas podía ser la frase más larga, ¿eh? Hay una enfermedad degenerativa que afecta a algunas poblaciones híbridas a escala mundial. Se la conoce como la disipación. La espira sacra asegura disponer de la cura, pero... Quiero que averiguéis si estas transmisiones son veraces o no. Detener el secuestro de humanos. Recuperación vinculada a la espira sacra con la desaparición de varios habitantes de Ciudad 31. Todos humanos. Poner freno al rato y rescatar a las víctimas de la espira sacra. El tiempo es oro. Evento oscuro. Evento oscuro será si no la hacemos. Los miembros de la vida de la espira sacra pueden usar su entrenamiento... ...sionico para curar sus heridas. Los humanos. La mitad son robots. Los miembros de la espira sacra están entrenados para mantener respuestas más activas... ...antre la entrada de agentes. Perder más vida en las entradas... ...o que de vez en cuando se curen. ¡Ay, mierda! Los tíos de fuego son humanos. Interesante decisión. ¿Por ser más violentos en la entrada? De todas formas, en las misiones realmente importantes, casi todo el mundo está alerta en las entradas. ¿No? Pero es que puede ser mucho posible daño. ¡Eh, son híbridos! ¿A quién les importa que estén todos enfermos y se vayan a morir? Con que me puedan disparar alguna vez más. Y mira que han estado hablando por la radio mucho. Estas decisiones no tendrán realmente importancia en la historia, ¿verdad? No vamos a ser los malos de la película por no haber ido a hacer eso. Que vaya a la poli, yo qué sé. Que para eso les pagan, no como a nosotros. Excusas. Que se mueran todos los híbridos, vamos para allá. ¿El evento oscuro es la que sí hago? Es contraintuitivo. Si pienso que estoy en XCOM 2. Que básicamente es la base del juego. Tenía que haber cogido la otra. Este evento oscuro no es el que voy a evitar. Es el que va a venir a por mí. Bueno, pues a cobrar como sucios desgraciados. Prefería que se curaran sí únicamente. Ok, para el futuro ya lo sabemos. ¿Qué le vamos a hacer? Malas decisiones, pero no siempre... Voluntarias. La acusación de que NextGen creó la enfermedad resultaba convincente para algunos. Todo lo que dicen tiene sentido. Sin las clínicas de terapia genética estamos muertos. NextGen ha negado firmemente las acusaciones e insta a los afectados a buscar ayuda médica profesional. Pérdida de peso, sed, pérdida de apetito... Cuanto antes reciban tratamiento, mejor. Soy Celio Daz para el canal 37. NextGen seguro que son malos. Tenemos muchas, muchas ascensos. Y con un poco de suerte, reclutamientos, aunque no lo parece. Ah, es verdad que tú has venido a la misión. Lo había olvidado. ¿Qué tenemos? Si Godmother está... Perdón, si Godmother no está incapacitado... O como que incapacitado. Lo que tú quieras. Y recibe daño suficiente para comenzar a desangrarse. Sus peces se reducen a uno y recibe un turno adicional tras el turno actual. No solamente es como la éstasis, sino que el turno siguiente se cabrea. Y tiene un turno más. O quiere decir que actúa una vez después de que alguien la hubiera matado. Y Godmother dispara a un enemigo y le obliga a reubicarse. Estabilidad no es de escopetas. ¿Qué quieres que te diga? Estabilidad de fusiles de toda la vida. Una persona con escopetas no se preocupa a que la gente se quite de las coberturas. Una persona con escopeta se preocupa de vengarse. Muy fuerte, si puede ser, de la gente. Así que eso. Más ascensos. Te tengo que poner a entrenar, pero de verdad ya. De hecho, de verdad ya. Habilidad desbloqueada. El ascenso a rango agente especial desbloqueado sobre carga. Cheru puede almacenar tres cargas. Oh, antes no podía. Dos por lo menos, sí. Y obtiene una bonificación de movilidad para alcanzar la carga máxima. Si consigo tres cargas, tiene más movilidad. Pero la voy a perder de inmediato porque voy a utilizar esa movilidad para estunear a alguien. No es un entrenamiento tan, tan, tan... que me entusiasme. Pero vale. Felicidades, supongo. ¿Tú qué quieres? Colaboración abierta. Cinco de puntería y diez de probabilidad crítico por cada enemigo en la red. Esta mierda. Es más crítico todavía. Es más puntería y más crítico. Es medio francotirador, como yo suponía, creo. Collar. Si un enemigo de la red neural está a punto de morir, se queda inconsciente en su lugar. ¡Ah! Detenerlo en lugar de que se muera, muera, muera. Como ya digo, brutalidad policial. Prefiero más puntería y más crítico. Cuanto más puntería, más mejor. Si se mueren es culpa suya, no nuestra. Deberíamos encargarnos de que no se mueran. Daños colaterales, por supuesto. El ascenso al rango de agente especial. ¡Chute de adrenalina! Machaque, aumento de psique. ¿No ponen fin al turno? ¿Perdona? Aumento de psique. No ponía fin al turno ya para empezar. Y no tienen enfriamiento. Machaque tenía enfriamiento. Lo usaba siempre que podía. A lo mejor poder utilizar dos machaques o algo así, quiere decir. O utilizar dos aumentos de adrenalina. Porque que yo sepa, podría utilizar los derribes cuando me salía en gana. Creo que cuando use esto puedo utilizar doble machaque. O algo así. Siempre que esté en la acción azul, supongo. Voy a suponer que es eso. Pero más machaque es más mejor. Eso me gusta. Tenemos los blindajes. Y luego veremos a ver qué blindaje. Sí, salte. Ya veremos. Dos DPS y un espacio de objeto útil más. De objeto útil. Son súper caros, como me temía. Si queremos coger... Un momento. ¡Todo! ¡Ah, claro! Estamos en XCOM estándar. Esto no es... Esto no es mods. Que tienes que comprarle un blindaje a cada personaje. Que me gusta más cuando hay mucha gente. Mola tener que comprar los recursos realmente para la gente que lo necesita. Esto es... Todo el mundo consigue blindaje mejorado. Esta mierda... Es chetos. No me acostumbro a que eso sea así. Porque he jugado más mods que XCOM original seguro. Y me acostumbro a tener que personalizar a cada uno. Su armadura, sus armas... Con sus cositas. Y comprar las armas individualmente también. Aquí también las mejoras de armas serán grupales. Si compro una escopeta, no voy a comprar una escopeta. Voy a comprar dos escopetas. Claro que en este caso son solamente dos. Pero las armaduras, sin embargo, 200 de dinero. Me cheta a todo el mundo. Recuperación vincula a la espira sacra con la desaparición de varios habitantes de Ciudad 31. Todos humanos. Sí, he cogido esta misión sin querer. Coned prego a la raza de humanos y rescatad a las víctimas de la espira sacra. El tiempo es oro. Como ya digo, decisiones malas. Pero esta vez... Ha sido sin querer. Porque yo quería precisamente... Que saliera el otro evento oscuro. Así que hubiera investigado la enfermedad... De verdad. Sin coñas. Vale, tenemos que farmear dinero. Así que la ribera parece un buen sitio para poner un distrito financiero. Ala, maravilloso. En el centro será tecnológico, que es el que me falta. ¡Nueve días! Los objetivos de la facción cada vez duran más. Es evidente que la anarquía va a subir, quiera yo o no. Esto va a ser complicado. Que no suba. Ahora, el casco antiguo va a subir. Las cumbres van a subir también. Tengo que bajar alguna. Voy a bajar el casco antiguo. Están muy chungueras. De todas formas, voy a ir cortando ya. Pero lo que voy a hacer... Va a ser... Hacer el mantenimiento de la base ahora. ¿Sabéis? Ver... No hay que reclutar a nadie, ¿verdad? Me hubiera gustado poder reclutar a algún tío más. El robot, por cierto, ahí sigue a su rollo. Nunca lo usaremos. Tenemos que poner a entrenar al escudo. De esta vez no pasa. Y tenemos... Un nuevo entrenamiento porque ha llegado a un rango superior. Así que a lo mejor no le subo dos de vida, sino que... Tres. Sube la movilidad. Están muy obsesionados con subir la movilidad a Cherub. Imagino que liberar el potencial será distinto para cada personaje. Están muy obsesionados con subir la movilidad a Cherub. Y yo, sin embargo... O sea, es útil. ¿Veo mejor darle los escudos a otra gente y que esa otra gente sea... La que corra? Pero no te voy a decir que no, ¿sabes? Lo voy a hacer igualmente. Esos dos de movilidad son útiles cuando tengo que arramblar con el escudo. Pero su otra habilidad que ha conseguido también le da movilidad. Me parece ya mucha movilidad, pero sí. Vas a liberar tu potencial. Que es... Día de piernas. En el entrenamiento. Necesito este dinero. Tengo que farmear dinero de alguna manera. Voy a hacer el mantenimiento. Voy a coger la situación. Que la situación pasa el tiempo y realmente no hacemos nada. Y ya el próximo inicio del día sí que lo dejamos. ¿Cómo conseguir dinero fácil? En la franja. Eso es todo. Eso es lo que haré. Perdón. Tengo que llevar a cuatro personajes obligados. ¡Ja! Curioso. O sea, no me dejan en los días que no haya que hacer nada mandar a gente aquí y... Y eso. Bueno, habrá que elegir un proyecto. Serpiente, tú vas fuera. Podríamos mejorar fusiles de asalto. Pero solamente una persona tiene fusiles de asalto mejorados. Las escopetas mejoradas serían una inversión para mí de futuro. Pistolas. Tenemos un pistolero solo. Ahora mismo las escopetas serían lo más razonable, yo creo. O... ¿Qué es esto? Ah. ¿Puedes equipar... Androides en los equipos de campo? Hostia, mejorar los equipos de campo de verdad es interesante. Tres días. Escopetas. Seis días. Ouch. Equipos de campo, sí. Y no voy a poner a nadie. Tres días es perfecto porque tres días va a ser el entrenamiento. Y tres días va a ser la operación especial. Torque, vuelves al equipo. Médico. Podemos prescindir de ti un poquito más. No, aquí no, fijo. La voy a poner... ¿A que me dé dinero? Esas armaduras las quiero pero ya. Y luego vendrán armas que también hay que pagar dinero por ellas. Así que... Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Y si podemos mandar al robot luego a las misiones de la ciudad, pues mejor. Vale, creo que esto es lo que voy a hacer, farmear ese dinero. Dentro de tres días tengo esas armaduras. Seguro, por huevos. Vamos, pero corriendo ya. Por ahora no hay nada más útil. Y luego seguramente vaya por las escopetas. Si es que... Y es que siempre llevo escopetas a las misiones. Por ahora siempre ha habido alguien o dos personas con escopeta. Es que me gustan demasiado las escopetas. Sí, la anarquía y eso ya lo he visto. Y además mañana voy a poder hacerlo de que deje de subir alguna de las... Mañana seguramente sea misión doble. Amarilla. Y seguramente la de la facción. Y esta vez pienso reducir el tiempo. No quiero que esa anarquía suba, maldita sea. Lo intentaré por todos los medios. Podemos resolver la duda. Ya está todo hecho, la gente está entrenando sus movidas. Vayamos a... Por los cuartos. Aunque voy a conseguir cuartos de otra forma. Ah, por los cuartos. Laranjito, no te vas a escapar esta vez. Me cago en todo. La espira sacra sigue las órdenes de Belusmar. Un antiguo comandante de Advert. Evitó ser capturado tras la guerra. Por lo que sabemos, aún la sigue librando. Creemos que tuvo cierta responsabilidad en la masacre de Backdown. Belusmar está muy motivado y es extremadamente peligroso. Ok. ¿Directora? Yo soy uno de los clones de Belusmar. Lo sé. ¿Te preocupa algo? No. Pero... ¿Y a usted? ¿Y al escuadrón? Kerub. Tiene decenas de miles de clones. Lo único que compartes con él es su ADN. Eso es algo. A ver, lo sé, pero... Gracias. Interesante. Todo es persona. Pues no te pareces para tener su mismo ADN y ser literalmente un clon suyo. Él está como más degenerado, ¿no? Y es decir, bastante viéndote la cara a ti, pero sí. Dejamos el racismo para otra ocasión. El viejo mundo casi ha regresado. Un mundo que quiere que no hagas nada, salvo menguar. Asfixiará tu potencial. Te lastrará. Te ahogará con mentiras hasta que no puedas ver la verdad. Pero nosotros podemos guiarte a través de las profundidades. Liberarte de la tiranía humana. Solo te pedimos que asciendas. No te adaptes. No cambies. Pues ahora caminas por la escalera enlazada. Guay. Hombre. Lo del viejo mundo, nosotros técnicamente somos el viejo mundo. Al que se refieren. Y lo que ha dicho un poco, sí. O sea, mentira, mentira no es. Pero por otra parte, la frase del final, no cambies, no te adaptes, no es precisamente lo que estás criticando. No dices, uy, es que os tienen ahí controlaos. Pero ya os controlamos nosotros. O sea, muy de fiar no es. Pero bueno, que yo me apunto. Sí, total, ¿qué es lo que puede pasar? Bien. Imaginaba. Esto parece que siempre es lo mismo, ¿eh? Tenemos reducir dos días, dos de fuego aquí, lo cual es interesante. Pero va a subir en el casco antiguo. La agitación. Pensaba que subiría en las misiones a los que no fuéramos. Esto ha cambiado. Lo voy a dejar ya. Pero quería comprobar a ver lo que teníamos por aquí. Y por cinco estúpidos tristes créditos no puedo comprar las armaduras ya. Y me encantaría. Haré la misión de los dos días. Que me baja además el nivel de pánico aquí. Un momento, paralizar. Un momento. La cuarentena dura varios días. La cuarentena dura varios días, ¿verdad? La cuarentena la tengo que tirar aquí. Y... Porque así voy a paralizar absolutamente todo. La duración de la misión. Toda no. Pero una gran cantidad, sí. Y luego cuando vuelva a tener la supervisión ya lo tiro en las cumbres o lo que sea. Dura dos días. ¿Seguro? Yo creo que la cuarentena duraba más tiempo, ¿eh? En el otro sitio. Rivera se quedó en cuarentena unos cuantos días. Tenemos que experimentar. El próximo día lo haré. Hoy no estoy haciendo nada. Porque sé que no puedo hacer nada. Eh... Mercado de saqueadores está abierto hoy. No lo he investigado. Aún así, nunca tengo información para vosotros. Mira, láser avanzada. Estos son los críticos que me faltan. 10%. Pero mejor aún más con la proximidad al objetivo. Vale, gracias. Escopetas. Miras láser. Aumenta el daño de los ataques de subyugación. ¡Anda, pijo! Las culatas, que no son culatas, pero vamos. Pegamos a la gente con las culatas. Voy a llamarle esto culatas. Podemos hacer más daño garantizado de subyugación. Por cierto, cuando mejoremos las armas, ¿mejorará su daño de subyugación también? Porque puede haber alguna estrategia interesante de ir a subyugar a tope roguisqui. A lo mejor. Ahora, si van a venir las crisálidas, que imagino que van a venir las crisálidas dentro de poco, no sé yo si quiero acercarme a subyugar yo a eso. Ya veremos. Y número de recargas gratis me parece un poco tontería ahora. Vale que me he quedado sin balas dos veces en total, pero bueno, algo... Lo voy a dejar ya. No me dejan reclutar a más gente, qué lástima. Pero sí, ya, lo cortamos aquí. Hasta la semana que viene no va a haber nada. Pero para entonces habré practicado yo por mi cuenta y el próximo día tendremos armaduras ligeramente mejoradas. Son poquitas misiones por live stream, me estoy dando cuenta, ¿eh? Pero ese XCOM es lo que tiene. Tampoco, ya digo, me doy mucha prisa. A lo mejor intentaré empezar antes la semana que viene. Porque se va a alargar esto más que un día sin pan. Estamos ya... Yo creo que estamos en la tercera fase. Ya sabemos quién es el líder de los mamarrachos estos. Creo que va a haber tres misiones por bando. Y después tendremos que ir a por los otros bandos. No lo sé. Estoy teorizando. El patio de maniobras este, ¿desde cuándo va a subir tanto? Bueno, menos mal que lo voy a hacer esta misión. A veces me sale lo que va a subir un área y a veces no. Antes no salía. Ahora sí que sale. A lo mejor debería... tirar la cuarentena en las cumbres, en realidad. Pero es que esta la tengo que hacer también. Me parece que voy a pasar del punto de pesca y haré... cuarentena en cumbres y en el patio. Esto me tengo que acordar la semana que viene. Ya veremos. Pero bueno. Se acabó. Continuamos el próximo día. Continuamos... ¿Viernes? No, espera. Sábado. Sábado y domingo va a ser esto. Estoy pensando que días son cada cosa ahora. Sábado y domingo, fines de semana, por ahora van a ser XCOM. Así que que lo sepáis. Venga, se acabó. Adiós, 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 adiós. Adiós.